Muy buenas tardes, estimados oyentes, bienvenidos a Fútbol Perú, un canal dedicado a informar sobre el fútbol peruano. El día de hoy les traemos noticias sobre la selección peruana que regresó al país la madrugada de este miércoles tras caer ante Ecuador por eliminatorias. Tras los pésimos resultados de Perú ante Colombia y Ecuador, se viene comentando la posibilidad de ver nuevamente a Paolo Guerrero en la selección peruana, sabiendo que los siguientes rivales son Uruguay y Brasil. Diego Rebagliati, comentarista deportivo, dio detalles de lo que podría ser el regreso del depredador en la siguiente lista de convocados de Jorge Fossati. Lo que queda claro es que este tipo de futbolistas para Fossati no son parte de su plan principal. Diré algo que es medio antipático porque la gente ya lo quiere ver fuera de la selección, pero si Paolo Guerrero vuelve a jugar antes que entre Ormeño, que entre Paolo Guerrero. Si va a insistir con jugar con doble nueve, va a terminar jugando con Paolo Guerrero. Si Guerrero juega el sábado en alianza y tiene continuidad, va a volver Guerrero. Expresó Diego Rebagliati. Me parece que Fossati ha convertido a Perú en un equipo serio, especialmente desde la postura defensiva, con buenos rendimientos y que conoce a qué juega. Sin embargo, lo que está planeando resulta contracultural, porque los mejores futbolistas no están jugando. Dijo el periodista Pedro Eloy García en el programa Al Ángulo. Sergio Peña, jugador de la selección peruana, terminó molesto por la derrota ante Ecuador en Quito, sin embargo, piensa que es posible la clasificación al Mundial 2026. Hemos estado en peores situaciones y supimos salir adelante. Estamos a seis puntos de zona de clasificación y yo no lo veo tan imposible, pero eso sí, necesitamos de todos. Por lo pronto, Paolo, Carrillo y Cuevas son muy importantes y siguen siendo parte de esta selección. Dijo Sergio Peña para ovación. Jean-Luc Alapadula, futbolista de la selección peruana, manifestó que todavía hay chances de ir al Mundial 2026. Sin duda el resultado no fue el que quisimos. En algunas semanas volveremos para tener otra posibilidad. Tendremos dos partidos más y debemos enfocarnos. Faltan 10 partidos, todavía falta mucho, señaló Alapadula previo a su viaje a Italia. Roberto Chale, exjugador de la selección peruana e ídolo de Universitario de Deportes, falleció el martes 10 de septiembre a los 77 años, tras luchar contra una dura enfermedad que padecía. La triste noticia se dio a conocer pocas horas después del partido de la selección peruana frente a Ecuador, englutando a todo el mundo del fútbol peruano. La selección peruana sub-17 ya está en Tokio, Japón, donde el equipo dirigido por Pablo Segarra afrontará tres amistosos internacionales. La bicolor jugará tres partidos en tierras japonesas. Primero enfrentará a Japón el jueves 12 de septiembre. Luego, el sábado 14, se medirá contra Nigata, equipo de la localidad en la que se quedará. Y para terminar, chocará contra Estados Unidos el lunes 16. Las grandes novedades de este equipo son los futbolistas Paolo Doneda y Nicolás Cairo, que destacan en equipos importantes de la liga italiana de la categoría, como son el Milan y Sassuolo.